bienvenido gente a un nuevo vídeo pues nuevo evento y gg así es noticia urgente caray que ponernos las pilas a empezar a ahorrar otra vez después del gasto del kbk recuerden que pues ahorita está la fg bro 2000 puntitos carnet bueno para temperate pero te deja veo que me sale artefacto artefacto puta madre capital bueno bueno vamos a al beta gente recuerden que en el beta siempre salen en la mañana para que ya sepas qué ondas en la noche del evento y todos esos movimientos alterados gracias por el apoyo a los vídeos recuerda dejar tu faquilla y van hasta las etapas también super fácil bueno no más vi ese movimiento que está en la parte de aquí aniversario dije se dice según ya cumplió años pero fue el juego lo único que mire es esto a lo mejor estar metiendo cositas poco a poco dije que cumple 17 años de crear juego gente así es que vamos ojalá nos den muchas cositas pero que en todos los juegos de gg van a estar dando cosas por esto después también voy a anunciar en el otro juego de que subo en el otro canal veremos que también den algo chido bueno vamos a ver de qué se trata y muy atentos va a empezar el primero de de este de este del otro mes así es gente primero de junio 20 número de junio a empezar dice que celebramos 17 años todo el reino se ha llenado de confeti para celebrar el 17 aniversario que estás listo para la fiesta dice que nos van a regalar monedas de artefactos y úselas en la feria de artefactos plantea tu colección de artefactos que venga a ver una feria de artefactos la feria de artefactos pues parece que va a haber le faltan algunos días aunque no no a ver 52 días en 10 días puede ser no pero no y pensé que iba a haber un de éste de esto de anógeno entonces úselas en la feria algo a ver y dice que ha vuelto la bendición de tapas cuando se necesita menor energía para desafiar a la etapa de héroes etapa normal y de élite aprovecha esta oportunidad para ganar medallas héroes y trofeos esto va a durar cinco días y claramente se trata de que cuando tú le das por ejemplo a las medallas no sé de la la reina de nieve aquí en vez de que te cueste 12 te va a costar 6 días y si te cuesta 8 te cuesta 4 y va disminuyendo cada vez y además por la élite que mayormente te cuesta 26 no en la otra que cuesta aceite a costar 3 algo así tiene que ser entonces va a ser la mitad mayormente se quita la mitad ojalá algún día hagan que cueste una nada más imagínate pues así crecería más rápido y un evento especial de 99 por ciento ojalá por algún día se cumpla es un evento súper especial a toda madre ese día de ser eso sería el de los corazones gente por si no sabía no hay gente muy nueva que se me sigue y la otra va a aparecer un evento misterioso gente así es el 3 de junio va a durar tres días así que podría ser posiblemente alguna tienda de una gema serían que también puede ser a ver tres días las tiendas duran tres días dos a tres días duran el cambio extravagante dura dos días tiene que ser algo nuevo no lo sé así que es importante empezar a ahorrar un poco para ese evento ahorrar gemas no sé no sé bro pero posiblemente y ponme en los comentarios que piense usted cuál sea el evento misterioso por este 17 aniversario gente ahí se la dejo ahí se la dejo puede alguna tiendita puede que venga algo nuevo a pesar de que está el evento este de entrenar a otro dragón pues posiblemente posiblemente lograr seis días el evento así que ahí se la dejo chido lo siento ahí sí se escucha un poco bajo el volumen pero estoy haciendo el vídeo rápido ahí a ver si no tengo tiempo y hago el vídeo así sin editar y pues ánimo raza denle duro ahí y recuerden que nosotros los de fin estamos luchando por ese top de todos los que me preguntaron cuántos puntos había hecho en kbk pues yo hice tuve que ser más o menos 50 millones de puntos más o menos iba a ser más gente pero como tengo más cuentas también le di prioridad podría haber hecho unas 70 80 pero jugué hasta que completé las 50 papas viendo tropas y se van a estar subiendo los videitos digo esto hoy no se iba a subir hoy se iba a subir un vídeo pero como salió el evento o lo voy a retrasar para mañana o lo subo más más tarde gente ya veremos que estamos subiendo dos vídeos diarios para que no se la de el youtube no haya problemas incluso si es pues el gremio hizo bastante gente bastantes puntos hizo cuatro billones y pues en twp también se expulsaron muchísimas personas gente se expulsaron muchos como unos 20 en fin no se expulsaron mucho no sé por qué según iba a llegar a la meta pero creo que se expulsaron dos tres razas pero ya lo que tiene así que se llena rápido pero a veces se expulsan cinco o seis y se llena rápido el peor es como como te lo veo que si se expulsó como unos 20 porque pidieron mínimo 20 millones y como te digo pues yo tengo varias cuentas y trato de cumplir nada más los los puntajes que se pide y en esta pues claramente vamos a poner un escudito aquí también estamos haciendo el peje con dos cuentas podemos poner la fila aquí como te sigo se expulsaron un montón estaba lleno ahí en el kbk y para acá 83 y se había como 70 gente de cuánto expulsaron o 30 una pasada y acá se hizo un buen puntaje como te digo a ver qué hay ahorita en este gremio no yo ocupo artefacto ok aquí como te digo perdimos pero yo hice los que los puntos que pedían los 20 millones si te das cuenta algunos quedaron le dieron chanza pero mayormente que no existe punto cosas así fue expulsado es 1.3 billones de gremio ahí así nos juega un pan bueno racita espero que le haya gustado el vídeo y se espere el evento misterioso esa noticia urgente les dejamos para que ponga las pilas no sé si se atiende de gangas ahí ponen los comentarios que pensé que es usted recuerda tres días así que importante el evento es lo que gustó ver ya sabes a todos suscríbete otro vídeo adiós gente